¡Suscríbete al canal! Bueno, cuando todas las luces estén apagadas, todo esté la televisión encendida, Dani se está meditando a tu lado, llegará un momento que se tirará un pedo Link, o pedo mochila que se le llama, se pegará a ti y soltará toda su rabia. Entonces puede ser que se te curve más la columna vertebral. Me haré una bola. Ya, hace rato, mami. A mí les hago el Praise the Sun. Praise the Sun. Ya, una piedra. Tira de Hellow. ¿Tienes? Sí, sí, claro. Ah, vale, que estaba... Hola. Una de Hellow. Llegándome en piromancias el otro. Listo eres, eh. De piromancias está la cosa, eh. Ah, va. Ah, no me preocupa. Hello. Ven. Sí. Ven. ¿Arlet? No vienen tampoco ellos. ¿Se han ido? Han ido para allí, para el fondo. Están pegando aquí con el bicho este, pobrete. Te va dejando en piedra para que esté para donde. En piedra. Hello. Hello. Joder, ¿eh? Eso de no haberle dado... No me... Te abandonan tus colegas. Joder. ¡Está pegando! Tengo las dobles katanas. Ah, va, ven. ¡Akuto! ¡Akuto ha caído! ¡Akuto cayó! ¿Dónde te quedan? Dos. Cuatro. ¡Loco! ¿Pelo? ¿Dónde está la boca? Está aquí arriba. ¡Grádate, guarra! Hostia, qué mal. Mentona que no ve. Vale, me ha visto. Super bukaque. Bueno, eso. Ven, venid. Los mismos. Aquí se van a quedar. El otro y cómo va a entrar. Se lo tienen que invocar. A ver lo que va a pasar, ¿no? Necesitan. Drekos dice, eso es sanado. Sí. Si no me hagan bukaque. Y se van. Y se van. Se venen pa' aquí conmigo. Que se vengan. Mira quién está aquí. Vamos, Manolo. El del bombo. El del bombo. Porque se me va al puntero, mi amor. ¿Eres la tía? Sí, pero tú crees que... Espérate, porque el otro ha venido pa' aquí. Claro que... Joder, ¿eh? ¿Qué es el bicho? La hostia se la ha llevado, ese. Otra vez ahí. Ganan tiempo. No sé. ¿Cuándo? O pilla, pilla. Ha tirado... Ha tirado algo, ¿eh? ¿Está alerta? Sí. ¿Estás jugando? Sí, yo creo que sí. No, mira que está aquí el otro. Sí, pero... Sabemos que va a saltar, ¿verdad? ¿Qué? ¿Perdón? Me han roto... No, no me han roto. El orto. No me lo han roto, no. ¿Lul? Pero lleva... ¿Qué mierda espada lleva? ¿Y esa confianza? Aún no. Por eso digo que aún... ¿Cuánta magia tiene esa espada, tío? ¿Por qué me desmarca, tío? ¿Por qué me desmarca, tío? ¿Por qué? ¿Por qué me desmarca era una bomba de esta espada? Pero estaríamos en la... ¿Por qué me desmarré? No, 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 no. No. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, nada. No, no, no. No, no. Es medio, es medio mago este Oh, no me... Lol, Dani Dani Dani, ¿no sabes hacer milagros? De mi hija, Dani Vergüencita, vergüencita, vergüencita Estoy loco Es hacer un milagro, el de esconderme Guau, qué milagro No es un milagro, es un hechizo, bro Jesucristo lo hizo durante tres días Sí, estaba campeando No me buscáis ¿Tú eres Jesucristo? No, no, se se equivoca Jesucristo lo ha palmao Eh, bukake no, eh Bukake no No contaban con mi agilidad Sí, yo creo que es eso Madre mía, te están poniendo fino los Lailo ¿Qué? No bajas ¿Eh? No me veis porque está la señora Top Fire No me venga ya, hombre A subir, ahí, ahí Llamar la atención Venga, va No le he dado, eh Ojo Joder, suelo bastante Y como que me ha pegado cuando estaba a tres kilómetros de él ¿Vamos? Joder, macho Qué cagaos, hijos míos Cagaos y meaos, hijos míos No puedo, ¿cómo me voy a traer un enemigo que no me hace caso? Sí, que hace caso Enseñale la pantorrilla ¿Por qué se me ralentiza cuando me acerco a uno de ellos? ¿Y por qué me ha pegado estando de espaldas? Porque tiene el poder del amor Me da mucha rabia, tío, eso Le quito vida, eh Venga ya, ¿no la ha dado? ¿En serio? Tío Te quito vida ¿Ha sido eso? Yo, haciendo el monster ¿Qué ha pasado? ¡Jol! 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 No fui yo 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 Hola señor, fire No me hacen caso Venga ya, hombre Y la otra es ahí, no sé dónde coño está Ah, vale, ahí Ahí ve Tengo que saber jugar con oventorno No me he quitado mucho, la verdad Esa que me tira Eso que me ha dado de lleno ¡Olé! Sí, sí, rueda más Baja, ¿eh, el cerraco? Quédate sin estamina Se curará Se ha matado Se ha matado El gilipollas Es que eres gilipolla Paco se ha matado ¿Qué pasó, eh? Tres contra uno, eh? Y el señor ahí aplaudió Olé, olé Olé, olá Esto es lo mejor que me ha pasado Hasta ahora en Dark Souls 3 Dale, dedícate a plear Nosotros ya hacemos las rimas Gracias Gracias No lo he hecho mal, eh Yo tengo que subirlo al canal Ya terminas de pesar Ja, 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 ja No, 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 no